Luego de que diera por terminado su romance con el actor Cordova Streep, estrella de la serie Glee. Emma Watson se dio una nueva oportunidad en el amor. El afortunado es Brenda no hallace con quien fue captada en Cabo San Lucas, México, en actitud bastante cariñosa. Unos dicen que la pareja se encuentra de vacaciones en el país. Otros, que Brenda la acompañó al rodaje de la película Mujercitas. En la que la actriz comparte créditos con Laura Dern y Meryl Streep. Lo que nos atañe no es tanto el motivo del viaje, sino, quien es Brenda no hallace. Bueno, pues es un empresario de 33 años y de hecho es cofundador de la empresa Cabify. Nos queda claro que a Emma Watson le gustan los empresarios. Pues resulta que Brenda estudió ciencias políticas y economía en la Universidad de Princeton. Además, hizo una maestría en Administración de Empresas y Negocios. En la Universidad de Stanford. Fue justo ahí donde conoció al español Juan de Antonio, con quien creó la empresa Cabify. Entre otros aspectos de su vida laboral, Brenda es fundador de la empresa de inversiones Fifth Wall y trabajó en el banco. Goldman Sachs y es CEO propietario de la cadena de hoteles Hilton. Como les comentamos, este no es el primer empresario con el que Emma Watson tiene una relación. También anduvo con William McKnight. ¿Quién tiene una compañía, medallía, en Silicon Valley y que tiene estudios en Princeton y Columbia? Pero al parecer, jamás escucharemos a Emma hablar ni de William o Brendan, o de nadie que ocupe su corazón. He notado, sobre todo en Hollywood, que ir con Tu novio a una red carpet te hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado. En una especie de circo, declaró el año pasado a la revista Vanity Fair.